¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo habían cambiado de color y era el mismo modelo Ahora cada una es un modelo diferente Totalmente diferente Cosa que no importa porque no se ve Así es que... Pero la cosa es que están ahí Este... Este me parece... Este me parece que tiene que ser el del día de hoy Bien, eso lo leí Se supone que cambiaron el timbre De la escuela Le han puesto uno... No sé si decir... Japonés Porque los he escuchado así en animes Y pues esta fuente es nueva también Evidentemente no estaba acá Es que es súper notoria Senpai, el mismo hijo de puta de siempre Creo que no ha cambiado en nada Senpai, me voy de aquí Hijo de puta No pasa nada, hombre Fuera Eh... Bien, han remodelado la escuela De manera un tanto... No un tanto Bastante notoria Ahora ya hay puertas en todas las aulas Bueno, están vacías Pero no importa Pero ya hay puertas Entonces, bueno Como me vale madres Como me vale madres Yo me voy a meter A este baño No importa No importa Hola 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 No hay nadie El senpai es su hijo de puta Bien solitario Solitario Sin amigos No le habla a nadie Es tan cool Que no necesita a nadie En su vida ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Drone Ok 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 Esto es nuevo Esto es nuevo Oh, no, no, no No, no Me vio Me vio Huyan, putos Huyan Get away from it Tengo que deshacerme de esto Rápido 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 Ay, Dios mío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Viene, ay, viene Ay, viene, ay, viene Ay, viene, ay, viene Ay, viene Y aquí no hay pruebas Aquí no hay pruebas Oh, miren cómo viene corriendo el pobre Cómo viene corriendo Por aquí, profesora Por aquí, profesora Yo vi Miren la cara Foto Bien Viejo, ¿qué pasa? Yo te veo bien preocupado No creo que sea gracioso No pierdas mi tiempo como esto again Oh, bitch Miren el pobre cómo va Con la mirada Con la mirada ahí Bien de ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy soñando esto ¿Qué ha pasado? ¿Para dónde vas, hijo? Oh, shit Flip me to the Flip me to the Oh, fuck Oh, fuck Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie There's been a murder at Akademi High School I need the police here right away I need the police right away Profe Oh, shit Profe, yo no fui Oh, fuck No, no, no ¿Qué have you done? Nada Nada ¿Cómo could you? Oh, shit Yo tenía ganas de ir al baño Pero Hija de puta Bitch ¿Qué pasa? ¿Se buggeó? ¿En serio? Ok 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 Aquí lo vato Y la maestra Mira el enfoque que tienen ahí abajo Maestra Pero imagina que si me la acerco Sí, claro Mira, se suponía que tenía que ir al baño ¡Ella! No sé para dónde va Pero yo aquí voy ¿Qué? Bien, esto es lo más Lógico Que he visto en un juego Ir a dar la puta vuelta Supongo yo que para entrar al baño Sí Perfecto, creador Perfecto La cosa es que este día Sí vamos a probar El agua de ese baño Este día sí Oh, sí Oh, sí Oh, pobre Oh, pobre Bien Aquí no hay pruebas No hay nada Se puede quedar ahí todo el día Drogas duras, muchachos Drogas duras Bien, se supone que han metido Nuevos estilos de pelos Además de estos que ya estaban Este es el de la leyenda de Korra Tenía que pasar esto Tenía que pasar esto Y bueno gente Yo voy a dejar este video hasta aquí El juego tiene muchas, muchas, muchas cosas más Tiene como, esto no lo enseñé Tiene como un menú de desafíos Se supone que cada día hay un desafío diferente O algo así creo yo Que explicaba el creador Pero luego los voy a probar Y pues nada Si te ha gustado el video Dale a like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo dejo mi Facebook Y mi Twitter Como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal!